Espera, pues contestamos primero a ver qué es, ¿no? Tú contesta, tú contesta, es tuyo ¿Casa del mundo mundial del perro Perrón y Silvio? Sí, dígame Dejar dinero Dejar dinero Estoy hablando con el imbécil de Minecraft, dije Te hablan, bro Creo que es para ti No, dijo imbécil Pues eso He secuestrado a RactorGamer Minecraft, soy yo, el imbécil está también He secuestrado a RactorGamer Ay, no Menos mal, nos hizo un favor Sí, no sabes la cantidad de dinero que le debía ¿Vale, qué? Sí, sí, yo también Como un millón o algo así Sí, sí, parecido No, Taravos Esto no es nada de que ustedes me habéis pagado Tenéis que darme una recompensa O si no, mataré a vuestro amigo ¿Qué es esto? ¿Nuestro cumpleaños? ¿Por qué tan agradable este tipo? No, a ver, a ver, a ver No me he librao De tener que deberle dinero a Ractor Para debérselo a un secuestrador Esto no funciona así, ¿eh? Es verdad, es verdad Sí, ¿quién eres tú? No, no, no Si vamos a ponernos así Quiero la devolución Devuélveme a Ractor Que a mí no me habéis contratado ¡No, no! Que sois tontos Que a mí no me habéis contratado Que lo voy a matar Así que dejar de ser tontos Nos vemos Adiós